Y tal vez es porque a mí no, de la forma en que va a ver yo, que te digo la que te digo, que me encuentro a saber yo, que no está en casa en el tiempo, que no grita lo que digo, me he cantado en su tiempo, de las labias que olvido, que ahora no tengo más tiempo.